Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo. Saludos nuevamente a Alemania Live, llevándole en vivo y en directo otro circuito de control automático de cortinas para aquellas cortinas de las casas que la gente quiere que se abra y se cierren. Con dos 5.55, ustedes pueden hacer, manejando un motor, en los dos sentidos, pueden abrir y cerrar las cortinas. Con este diseño pueden hacerlo. Siguen con Alemania Live, recuerden que está poniendo el circuito de aplicación del 5.55. Esto es un control para abrir y cerrar las cortinas de las casas, las cortinas que van en las ventanas. Con esto lo pueden hacer, para cerrar y abrir. Siguen con Alemania Live, Alemania Live está mostrando el circuito de aplicación. Del 5.55 y tutoriales. Gracias por escribirme a todos los colegas que me están escribiendo. Y Alemania Live les responde. Vamos a estudiar juntos con mi canal. Mi canal va a tener de todo, pero quiero que todo sea representativo y educativo. Nada de información oculta. Los electrónicos no pueden pasar trabajo en buscar información. Siguen con Alemania Live en vivo, en directo, canal educativo.